El señor Pedro Ramayá Beltrán, por ejemplo, estamos con él ahí en la jugada para que nos acompañe y tener la, como decir, con todo el respeto, tener la grandeza de estar con él, un señor que ha contribuido mucho al desarrollo de la música del Caribe colombiano. Instrumentistas que han estado participando, por ejemplo, en grabaciones de temas en los que nosotros hemos usado sampler, es como contactar con ellos y que hagan parte de un concierto que hagamos música juntos, o sea, es lo más firme. Porque mucha gente a veces se encasilla o critica a los grupos que apropian con las herramientas de los procesos electrónicos en que no está interpretando el instrumento en vivo, no tienen músicos, entre comillas, ahí, sino es todo lo contrario, o sea, todas estas herramientas son posibilitadoras de que la tradición no se pierda y para nada hay que cerrar el camino para que los instrumentistas, la gente que toca los instrumentos, haga parte, al contrario, o sea, es todo lo contrario. Como en un picot tú puedes traer el instrumento, puedes tocar con él ahí mismo, puedes improvisar en la tarima con los músicos ahí mismo, y esa es la idea. El picot es un tambor electrónico que se ha modernizado en cierta medida, más que modernizado, transformado en una herramienta, pero en la esencia es un tambor. El Caribe es todo lo que me rodea hasta ahora, es el Caribe para mí. Es la diversidad en positivo, o sea, la riqueza de la diversidad, es el Caribe. Y para mí es una nueva, descubrir una nueva forma de vivir.